Bueno, vamos a la capital de Corrientes, allí continúa en fase 3 por decisión del gobierno provincial y también del municipio, porque sigue siendo alto el nivel de contagios, particularmente hay días donde se incrementa la cantidad de casos de COVID positivo en la capital de Corrientes, por eso se van a mantener algunas restricciones, eso lo confirmó el propio intendente Eduardo Tazano. A los datos de hoy un ligero ascenso, bueno, no nos da respiro en el sentido de decir, bueno, bajó, cambiamos, tomamos estas medidas, así que tenemos que seguir con mucha cautela observando el número de casos nuevos, el estado del hospital, por el momento no vamos a tener cambios. ¿Depende mucho de lo que vaya pasando en el hospital de campaña? Bueno, eso es muy incidente porque es la capacidad de nuestros recursos humanos que, bueno, se está trabajando para ampliarla, en estos días se ha producido un importante aumento en ese sentido de capacidad, pero, sin dudas que, por ejemplo, el día de hoy tener 300 casos nuevos significa que el virus sigue en la comunidad, circulando casi libremente. Bueno, acá cerca seguro tuve la oportunidad de observar la cantidad de gente en el Juventus, ¿representa una esperanza eso de que la gente tome conciencia? Sí, no, sin dudas, el arma fundamental que tenemos es la vacuna. Con la vacuna, digamos, es como que se corta el nivel de contagio y genera, obviamente, más defensa para la persona que pueda adquirir el virus y eso, sumado a ya la diseminación viral que ha habido, el número de personas que han tenido el virus, eso genera inmunidad de rebaño, lo que se dice en la inmunidad de rebaño, y bueno, eso va a ir cortando la pandemia. ¿Qué es la pandemia?